¿Qué es la mente brillante? 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 Esto lo hace sin importar que estos hayan desactivado la opción de mostrar su última conexión. También permite ver la hora de la última conexión de contactos que te hayan bloqueado. Envía una alerta cada vez que un contacto cambia su fotografía de perfil y estado. Te permite saber si alguien te ha bloqueado un WhatsApp y a pesar de que los contactos hayan desactivado los cheques azules, podrás saber cuándo están conectados. Server solo está disponible para usuarios de Android, los que pueden descargarla en Google Play. Y para que funcione de manera adecuada debe tener una cuenta en Google Plus y una conexión a Internet estable, ya que si su dispositivo se desconecta no podrá recibir las notificaciones. Tiene una calificación de 3,8 en una escala de 1 a 5, pues según algunos usuarios aún presenta algunas fallas. El que busca encuentra, como dicen por ahí. Pero ojo, porque es que si lo tomamos así como muy deportivamente, hay que tener cuidado. Fíjese que todos los lugares donde se levantaron las barreras de la privacidad y del mundo íntimo llegaron a generar incluso hasta suicidios, asesinatos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, por eso advertimos de la responsabilidad de saber que efectivamente están, pero lo importante es saber cómo o se bloquean o se perciben con anticipación o simplemente no se les da el uso que algunos pretenden darle, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras tendrán que pensar en medidas para evitar que las personas se las descarguen. Mire que ya la gente no está muy contenta, de hecho la calificación que tiene, como les mostré en la nota, es de 3.5 más o menos. Entonces la gente no está muy contenta, todavía presenta fallas y esperamos que se tomen medidas preventivas ante esto, porque pues hasta dónde llega la privacidad de uno, ¿no? En las aplicaciones hay que tener mucho cuidado, así es. Sí, exacto. Ahora, mientras apreciamos la nota, Julieta hacía una observación interesante y es, por fortuna, muchas veces cuando aparecen estas aplicaciones, inmediatamente aparece una contra aplicación que bloquea y que permite volver a retomar la seguridad. Así que, bueno, pues en el mundo tecnológico estamos y habrá que saber qué escoger y qué no escoger. Lo que pasa es que es difícil estar al día con tanta cosa, ¿sabe? Porque usted ya está empezando a usar la aplicación cuando se da cuenta que lo hackearon y que tiene que bajar otra. Entonces, pero sobre todo es tener cuidado con lo que se dice y cómo se usa. Este es un corte comercial en 8.30, ya regresamos.